van a votar que no y han explicado por qué. Pero tampoco han dicho, o sea, lo que hubiera podido pasar es, vamos a votar que no por esa razón de razón, pero por cumplir con la transparencia entendemos lo que pides, y no es lo que pides en ese texto, y aunque votamos que no, te voy a hacer llegar ese documento. Esto no ha pasado, esto no ha pasado. Y el gobierno habla mucho de ética y de transparencia, pero está sacrificando precisamente esa transparencia en el altar de su defensa de la incineradora de Donostia. El gobierno dice que la incineradora no tendrá afecciones a la salud de la población, su opinión, como cualquier opinión es legítima, pero cuando se trata de dar información sobre un trabajo que tiene que ver precisamente con las afecciones a la salud, simplemente se niega. Llevamos un año pidiendo por activa y pasiva ese documento, un documento público firmado entre una institución pública y un centro de investigación que se va a pagar con el dinero de todas y todos, y lo que acaba de trasladar es que nunca tendremos ese documento. Esto es increíble. Y ahora le voy a dar otra oportunidad al concejal delegado de Ecología, Alfonso Gurpegui, y aquí están las cámaras. Aunque votéis en contra de esa moción, y vale, lo entiendo, tenéis vuestra razón, puedes hacer sí o no, porque ya no tienes turno de palabra, puedes hacer sí, sí, te van a enfocar las cámaras, puedes hacer sí o no con la cabeza, pregunto, ¿se va a cumplir nuestra petición que hemos hecho tres veces en la comisión del SIDUS para que se nos haga llegar ese convenio firmado entre la Diputación y Biodonostia? ¿Están enfocando las cámaras, por favor? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Con la cabeza. Señor Alejandro. No, pues no va a dar nada. Muchas gracias. Los turnos son los que marca el ROP y, bueno, los concejales los utilizan conforme consideran oportuno. Bueno, hecha esta apreciación, votad y la pasa a tu cogera.